Seguidos por acá sus compas de Vendetta Norteño con este corridazo, cambio de domicilio aquí con nuestros compas de Dueto Consentido y Dice Tanto tiempo llevo arriesgando mi vida, ahora pusieron mi nombre en una lista Como perros andaban buscando pistas, amenazando también a mi familia Quieren pegarme por donde más me duele, ya saben que no recibo esas visitas Un dedo ahorita se encuentran señalando, al parecer contra mi fue apuntado Sin pasarme en su pellejo que era el niño, no señor por hoy encuentro relajado Nunca faltan envidiosos traicioneros, pero sepan que esta vez soy fracasado Hoy me cobijan las calles de Ensenado, más que nunca traigo al tiro mi plebada El chavalo ya es parte de la manada, la arena de este puerto ya la extrañaba Al estar encerrado en cuatro paredes, mejor unas tecatitas en la playa Por el maleco me miran transitando, y en el papa son las cervezas tomando Un relato después de tanto trabajo, aseguran que llegué de los encargos Antes recibía lo que iba llegando, ahora yo soy quien se los está mandando En Nueva York cuento con unos morenos, nada cambia, solo hubo cambio de puerto Las almohadas como han dejado dinero, si son del número 10 son las que quiero Al igual si piden cuadriles son buenos, saben bien que yo no mando cochinero Las puertas de mi camino están metando, sepan bien que soy un hombre de trabajo Un Rolex presidencial sigue brillando, y la zona roja se sigue pisando Las botellas aún se siguen destapando, y las guitarras me seguirán tocando Las botellas aún se siguen destapando, y las gallinas 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 se siguen destapando,